¿Y vas a presentar Carlos? No, no. ¿Por qué? Porque no vale la pena, porque él tiene razón. Eso fue hace 17 años. Yo en ese momento tuve mucho miedo por ser él quien era, por amenazas que yo tuve. Yo estaba en un momento profesional muy bonito de mi carrera. México es un país que a mí siempre me ha tratado con tanto amor y con tanto respeto, y las mujeres mexicanas me creen tanto y confían tanto en mí que yo sigo... Yo voy a seguir aquí fuerte. Porque ya ahora ya no tengo 27. Y tampoco tengo miedo. Y ya yo no tengo miedo. Y lamentablemente miles de millones de mujeres en este momento están siendo golpeadas y vuelven y cuando van a una jefatura les preguntan, es que la falda estaba muy corta. Es que, ¿qué le dijiste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué fue lo que dijiste? Eso revictimizar a la víctima. Aquí se está poniendo en tela de juicio si pasó o no pasó. El tema es que hubo un episodio en una cocina en su casa, en Cuernavaca, donde el señor me violentó físicamente. That's it. Alicia, ¿tú no quieres que...? Que sea verdad su palabra contra la mía, si hay testigos, si hay pruebas, no voy a presentar cargo porque la justicia divina es mucho más implacable. Tú has dicho en ocasiones que tienes pruebas. ¿Tú no crees que presentando estas pruebas vas a hacer restecirlo en tu vida? No, 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 yo no tengo tiempo de eso. Mira, yo estoy ahorita en el lanzamiento de muchas cosas. Que, por cierto, mamá, las malteadas, ¿dónde están? Ay, se quedaron. Estoy en mis proyectos como empresaria. Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo entré a este negocio muy jovencita y durante todos estos años me he preparado, he estudiado finanzas, he estudiado negocios, he hecho muchas cosas. Más allá de mi carrera como actor. Y ahorita estoy en un momento personal de mi vida personal. Gracias.